Música Deshojaba noches esperando el balón que le dieron del sol Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra entero Flor de rinos, que ya los vestidos Surcaba un camino de lino sin flor Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel entero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Con las cosas que se vuelo Regretas siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi flor y ser como el tino De un campo argentino maduro de sol Y la hubiera, se la hubiera, se la hubiera Suena flor, yo la vi florecer Bendita, matinda, almuesa Que me la cebó, flor de rinos se fue Y hoy que el campo es temblor Abraza, me falta su amor Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a querer el día Y el remordimiento de no haberla amado siempre Deja viesa, flor de rinos Que veo en la estrella Que alumbra la huesa de mi soledad Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel entero Y llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Con las cosas que se vuelo Que regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi flor y ser como el himno de un campo argentino maduro de sol Si la hubiera, se la hubiera, se la hubiera, se la hubiera Ya tendría en mi rancho de amor Yo la vi florecer Bendita, mantinda, la huesa Que me la cebó Flor de rinos se fue Y hoy que el campo es temblor Abraza, me falta tu amor Los heridos se fue Y hoy que el campo es temblor Abraza, me falta tu amor Abraza, me falta tu amor Abraza, me falta tu amor